Música Buenos días, buenos días Ya en camino En camino a mi primer día de instrucción A la Academia Fly PPG En Quincy, Illinois Llegué ayer Hoy es sábado, julio 17 Del 2021 Estoy quedándome en un En un pueblito con unos 25 minutos Se llama Hannibal, muy interesante, muy interesante, muy lindo al borde del río Missisipi y ya me renté un carrito en Enterprise y aquí voy en camino para mi primer día de instrucción, muy emocionado, muy nervioso. Y ya vamos a ver como nos va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 There you go, there you go. Keep your arms just like that. Right hand, no put your hands up, hands up up by the ride. There you go, right hand. Put your arm like this with your hands. So tell me Juan, is this many well spent and are you having a time of your life? Uh-huh. Are you really enjoying yourself? Yeah, but I'm busy Eight to go home. I'm tired. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo que irnos con el número 10 Tengo el número 10 Y un buen día En la media, la rección, estoy en la hora de irse Muy bien 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 Gracias. Juan, getting ready to take us first, solo flight. Here you go, push us first, stand your age, push us first, push us first. Here you go, go to the main, half-brama, half-brama. Juan coming in on his first landing. Wait, Juan, three, 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 good job. Oh, you're close. You did it. Good job. You did it. Yeah, I can fly. Amazing. Yes. It gets better and better. You did awesome. Good job, buddy. Congratulations. Yep, yep, very proud of you. Thank you so much, guys. Thanks. 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 I awesome you, guys, for the rest of the day. Yes. Good job. You, guys. You better do nothing. No, okay.